¿Qué es el antieging? Es ciencia, conciencia y arte, ciencia magnética, por lo tanto es lo que hoy estamos escuchando de boca del doctor Durantes y mañana escucharemos lo que dice de boca del doctor Durantes y el arte y la conciencia es lo que habéis escuchado de boca de Brinomo, de Brinomo, de Brinomo, de Brinomo y de la vida. Ángel, adelante. Muchas gracias Fernando por tu invitación y por poder contaros todo esto que es tan apasionante y que tiene que ver con la vida, con la vida y la muerte y el tiempo que nos queda de estar aquí. Y podría haber jornadas de dulcina sobre esto, pues como 50 o 100 jornadas. Daría para hablar de testosterona en mujeres una entera y para hablar de melatonina otra y para hablar de prevención cardiovascular otras dos o tres. Ya sabes Javi, o sea que es apasionante. Bueno, ¿de dónde, cómo arranca todo esto? El título de mi charla es, creo recordar, la ciencia de la longevidad saludable. Bueno, esto empieza porque realmente la esperanza de vida se está alargando de una manera muy notoria. Hace escasamente un mes el Instituto Nacional de Estadística publicaba las proyecciones de longevidad para los próximos 50 años en España. Y se veía que para el año 2030, el 25% de la población va a tener más de 65 años y que para dentro de 50 años, para los 1066, va a ser el 35% de la población mayor de 65 años. Además los centenarios, los que tienen 100 años o más, a principios de este siglo eran unos 5.000 en España, ahora tenemos unos 16.000 y para dentro de 50 años van a ser 220.000 personas de más de 100 años. Incluso quizá hay muchas noticias en prensa permanentemente sobre la longevidad, algunas de ellas bastante impactantes. Hace poco el país publicaba ya nacido la persona que va a vivir mil años. Eso lo dice Aubrey de Grey, es un gerontorgo de Cambridge que es un provocador. Es una persona que no está demasiado desenfocada y tiene un libro publicado que se llama Sense, en el que él describe o define las estrategias que hay que hacer o que van a ocurrir en el futuro para sobrepasar la esperanza máxima biológica de vida del ser humano. Bueno, a principios del siglo XX, la esperanza de vida media, media de los humanos, estaba en torno a los países desarrollados de entonces, estaba en torno a los 50 años. Media quiere decir que era a la media la que moría la gente. Y ahora anda, ya lo sabéis, en torno a los 80, precisamente España es uno de los países con una longevidad más beneficiosa. También hay algunos países nórdicos, Japón es otro. Por lo general está en el paralelo 40 del mundo. Pero bueno, algunos países que no están en este clima lo consiguen con unas políticas sanitarias espectaculares. Por lo tanto ha habido un incremento de la esperanza de vida de unos 30 años tan solo en 100 años. Y se sabe ahora que cada año que pasa la esperanza de vida se nos alarga 3 meses. O sea, nosotros tenemos ahora una determinada esperanza de vida. Bueno, pues año que viene va a ser 3 meses más y dentro de 4 años será un año más. Y se espera que esta esperanza de vida en el año 2050, un estudioso de esto que se llama Vive Montó, va a llegar a lo que se llama la velocidad de escape, que es un término que me gusta mucho. Y significa que por cada año de vida que tengas más, tu esperanza se va a alargar uno más. Lo que quiere decir que a lo mejor yo para el año 2050, si estoy vivo, que espero estar vivo con 87 años, tendré una esperanza de vida, pongamos, de 93. Y pongamos que la esperanza de vida en ese momento para mí es de 93. Bueno, pues a los 88 se da de 94, a los 89 se da de 95. Y así sucesivamente durante una temporada mi esperanza de vida se irá alargando. Y esto se produce por los avances claramente de la medicina y de la tecnología. Y la fusión de lo que va a haber entre no solamente la medicina y la biología, sino también la informática y la robótica. Ya sabéis también, por otro lado, que en el año 60, un investigador que se llama Leonhard Heiflich, este señor se dedicaba a cultivar células en placas, y veía cuántas veces eran capaces de dividirse estas placas, estas células. Se pensaba hasta entonces que en condiciones óptimas las células se podían dividir ilimitadamente durante años y años y años. Pero él vio que no, que las células envejecían, que cada división de la célula perdía un poquito de vida. Entonces, extrapoló eso a la esperanza máxima de vida de un ser humano. Y llegó a la conclusión que la esperanza máxima de vida de un ser humano es de 120, 130 años. Esto también se ha publicado muchas veces en prensa de divulgación. Esta esperanza de vida es lo que se conoce actualmente como el límite de Heiflich. Y este límite de Heiflich se ha alcanzado y está registrado que lo alcanzó una francesa en 1997, muriendo con 122 años, 5 meses y 14 días. Se llamaba Jean Calmet. Curiosamente, esta francesa, y le voy un poco a un paréntesis, era una mujer burguesa de provincia, en Francia, que tenía una muy buena vida, practicaba tenis hasta edades bastante avanzadas, vio morir a sus hijos y a bastantes de sus nietos. Y este paréntesis lo hago porque también están publicándose bastantes artículos actualmente sobre la longevidad y las clases sociales. Y hay uno, por ejemplo, hay uno muy interesante, en el que se ha visto cómo la esperanza de vida de mujeres de clases sociales deprimidas está bajando, no está subiendo, no está pasando en hombres. Y se ha comparado los nacidos en 1920 con los nacidos en 1940 o 45. Y los clasificaban por clases sociales. ¿Y qué es lo que vieron? Que las mujeres nacidas en 1945, pongamos que era la segunda abolición, admitaban su esperanza de vida espectacularmente con respecto a las que nacieron en 1920. Y que los hombres también, todos en todas las clases sociales, excepto en una, que era la clase social deprimida de mujeres. Causa a esto la incorporación masiva al trabajo, el estrés asociado y el tabaquismo. Bueno, esto es el paréntesis que hago de poco. No siempre la esperanza de vida va subiendo, sino que hay veces que se va, que baja. Y también sabemos que en algunos estados de Estados Unidos, la esperanza de vida está estancada o disminuye y que hay algunas poblaciones, por ejemplo en Inglaterra, donde la esperanza de vida es de 65 años. Es un país absolutamente desarrollado. Bueno, pues que con esta perspectiva de aumento de la esperanza de vida, pues esto afecta a todo, nos afecta a nosotros, nos afecta a los dos familiares. Va a pasar que es posible que enterremos a gente más joven que nosotros o de las siguientes generaciones. Afecta a la sociedad, afecta a la economía. Es debate ahora si las pensiones, el sistema de pensiones es sostenible o no es sostenible. Precisamente, precisamente, se sabe que España e Italia vamos a tener un problema importante más o menos para el 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y eso por qué es? Porque toda la generación de los baby boomers, de los nacidos en finales de los 50, 60, principios de los 70, vamos a llegar a jubilarnos en la unión. De manera que va a haber un incremento de población pasiva que no va a poder ser sostenida por lo que viene detrás porque, precisamente, detrás hubo una disminución de la natalidad espectacular. A esto ya se están dedicando bastantes expertos a estudiarlo, demógrafos, por ejemplo, como David Raer, que es un catedrático de demografía de la Universidad de Sociología, de la Rama de la Demografía, de la Universidad Computense, en el que están viendo qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista es, pues, intelectual, académico, es un movimiento de distintas disciplinas de la ciencia para tomar decisiones. Y una de las decisiones que al final se llega es que, bueno, hay que fomentar la natalidad, así que a un poco ya tienes que pensar en tener otro. Fomentar la natalidad y, por supuesto, hay que hacer lo que se llama un envejecimiento saludable. Un envejecimiento saludable significa, pues, estar lo más sano posible en mayor tiempo posible. Que eso es bueno para nosotros. Eso es bueno para nuestros seres queridos, que nos van a ver en infinitud de salud, o, lógicamente, va decayendo. Y, además, es bueno para la sociedad, porque no es lo mismo una persona con 65 años, con una polipatología, gastando recursos públicos y afectando negativamente a sí mismo, a sus seres queridos, que una mujer de 85 que va a bailar y que hace deporte y que está en su plenitud de salud, ¿eh? Entonces, el envejecimiento saludable es algo muy importante que tenemos que alcanzar. Y es aquí donde todo esto que estamos hablando, pues, tiene que coger peso y hacer sus raíces. El envejecimiento. ¿Qué es esto del envejecimiento? Los seres humanos tenemos lo que se llama la senescencia prom, o, no, todos los mamíferos, la senescencia programada. Igual que las bombillas, los coches y las lavadoras tienen una obsolescencia programada y está hecha de manera a propósito, porque tienes que cambiar la lavadora, no te va a durar como la vida al principio, si duraba, ¿no? Ya os acordáis que las lavadoras eran buenísimas, ¿no? Y los coches, ¿no? Los cubanos, yo ahora se van a quedar sin esos coches de los años 50, pero un buen coche de estos, si le vas retocando, le vas retocando, le vas retocando, al final dura toda la vida. Sin embargo, ya los coches los hacen para que no, para que tengan su obsolescencia programada. Pues los seres humanos tenemos esta obsolescencia programada. ¿Y a qué estamos programados? Pues estamos programados a dejar de consumir energía cuando hemos alcanzado aquello para lo que hemos sido puestos aquí, que es procrear. O sea, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Entonces, una vez que nos hemos reproducido, ¿qué sentido, desde el punto de vista biológico, tiene la permanencia aquí? Pues ya no tiene sentido. Y eso, si pensamos un poco a qué edad hemos terminado de criar a nuestras crías biológicamente, o podríamos haber terminado de criar a nuestras crías si nuestras crías son autónomas. Los 30, 35 años, ahí está, ahí está, no mucho más allá. Entonces, los 35 años, quizá lo podemos hablar un poquito, los 40, es cuando empieza ese lento progresivo declive del envejecimiento. Hasta ese momento, aquí es lo que se llama vida libre de enfermedad, casi todos estamos bien. Bueno, hay gente joven que puede tener cáncer, por supuesto, o podemos tener traumatismos, infecciones, pero por lo general, todo el mundo está bien hasta la década de los 30 largos, 40 cortos. Y ahí empieza la crisis de los 40, donde ya empiezan los dolores, ya han asimido el colesterol o el azúcar o alguna otra cosa, y empieza ese lento, improgresivo declive del envejecimiento. Y eso es precisamente, eso está marcado por la sedescencia programada. Lo que pasa es que ahora decimos, oye, entonces el envejecimiento es algo natural, es una enfermedad, no es una... Es natural, por supuesto, pero las tendencias actuales es a clasificarlo como que sí es una enfermedad. Todavía hay mucho debate científico, pero la tendencia es a decir, si es una enfermedad, además, es la enfermedad principal de todo. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es la principal causa de la mayoría de las enfermedades que nos ocurre en los países desarrollados, que son las enfermedades no transmisibles, o también se llaman enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, excepto los accidentes, muertes violentas, infecciosas. ¿Qué es lo que nos mata? Nos mata la enfermedad cardiovascular, nos mata el cáncer, nos mata las demencias, las alteraciones metabólicas, la diabetes y todas sus complicaciones, y las alteraciones osteoarticulares, la pérdida de masa muscular, osteoporosis, artrosis, que conlleva a una fractura y esa fractura desencadena ya la parte final de nuestra vida. Y estas son lo que se llaman las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Todo esto está teniendo un interés máximo y de hecho hay muchas empresas que están invirtiendo cientos y cientos de millones de dólares para conocer las bases profundas del envejecimiento y saber qué se puede hacer. Sabéis que hace unos años había un investigador que se llama Craig Beter que secuenció el genoma humano por primera vez. Este es un señor bastante conocido en prensa y en ciencia. Este señor ha fundado una nueva compañía que se llama Human Longerity que se está dedicando a investigar las bases del envejecimiento o las posibles terapias contra el envejecimiento. También Google, a través de otra empresa que ha creado, que se llama Calico, que es California Life Company, que está invirtiendo cientos y cientos de millones de dólares para la investigación sobre las bases profundas del envejecimiento y los posibles tratamientos que va a haber. Aquí en Google está en nómina uno de los grandes visionarios de todo esto que se llama Ray Kuzwe, que tiene varios libros escritos. Uno de ellos se llama La singularidad que está cerca. Es un libro en el que filosofa sobre lo que él cree que va a pasar y él realmente cree que lo que va a ocurrir es que se va a llegar a un momento en que la fusión entre los ordenadores, la robótica y la biología se va a llegar a un momento en que todo nuestro cerebro, todos nuestros recuerdos, toda la esencia nuestra va a ser posible meterla dentro de un pendrive o de un ordenador. Por lo tanto, tu cuerpo morirá, pero tú no. Tú puedes estar en ese pendrive y se podrá meter en otro... Y eso solamente le llama la singularidad, en el momento en el que el ser humano se hace Dios. Y este señor, precisamente, pues fijaos, tiene otro libro que se llama Transcend y que de lo que habla en este libro es de lo que podemos hacer hoy, que es lo que yo os voy a contar, lo que viene en los próximos años, que es la terapia génica y las células madre, y ya la tercera fase que va a ser la fusión entre la neurorobótica. Hay investigadores, aquí en España tenemos grandes investigadores de muchísimas cosas, y precisamente en el envejecimiento tenemos unos cuantos que son pesados, pesados, pesados. Uno de ellos es Carlos López Otín, que está en Asturias. Otra es María Blasco, que está en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Otro es Manuel Serrano, que precisamente esta mañana o ayer había un artículo también en el país sobre cuáles investigaciones que está haciendo él. Otro es Izpishua, que le han dado el día 6 de este mes el premio al mejor investigador de los Estados Unidos por sus investigaciones en terapia regenerativa. O sea, para que veáis cómo es que el interés en esto es máximo. ¿Por qué? Porque si se logra saber profundamente qué pasa a nivel celular y molecular con el envejecimiento, y hay soluciones para eso, ¿qué vamos a tratar? Todas las enfermedades de golpe. Es el mismo tratamiento, será el mismo tratamiento para la enfermedad cardiovascular, para el cáncer, para el Alzheimer, para la diabetes, para todas. Todas se tratarán tratando el propio envejecimiento. Pues bien, estos investigadores publicaron en el 2013 las 9 causas moleculares del envejecimiento. Y Carlos López Ocín este año ha publicado ya un avance de lo que van a ser los tratamientos anti-envejecimiento, o por lo menos lo que se sabe hasta ahí lo ha colocado. ¿Y qué se sabe hasta hoy? Estoy hablando de anti-envejecimiento puro, alargar la vida. No estoy hablando de envejecimiento sano, estoy hablando de alargar la vida. Pues lo que se sabe hoy es que la restricción calórica, por lo menos en gusanos, en moscas, en ratones y en primates, funciona. Y parece que en humanos también. Lo que pasa es que a ver quién es el guapo que se pone a hacer un experimento de ver cuánto es capaz de vivir un grupo de humanos dejándoles sin comer casi nada. Pero parece ser que sí, hay algunos de los otros investigadores que tienen sus dudas. Lo que pasa es que esto es inaceptable porque, claro, vivir casi, o comiendo muy poco, por lo general, es comer 500 calorías menos de las que necesitaría diariamente tu cuerpo todos los días. Uno se pregunta, bueno, y eso no haría que en vez que desapareciera, no. Al final irías bajando tu metabolismo. En cierta manera, las personas muy, muy longevas son gente que come muy poco. Esa sería una de las acciones. Otras acciones que están en marcha es algunos fármacos. Ya algunos fármacos de los que están en el mercado parece ser que tienen acciones verdaderamente antibióticas. Uno de ellos es la rapamicina, que es un antibiótico, pero tiene muchos efectos secundarios. El resveralón, todos los que simulan las sirtuinas. Y otro que es un fármaco muy barato y muy utilizado, que es la metformina, que es el fármaco que se utiliza en el tratamiento de la diabetes. Y de hecho, la FDA también, esta organización norteamericana que controla todo lo que se puede o no sacar al mercado, ha permitido por primera vez en la historia el primer ensayo clínico para tratar el envejecimiento. Porque es por primera vez en la historia que se considera el envejecimiento un motivo de investigación en sí. Y ese estudio se llama el estudio TAMI, que son las siglas en inglés de algo así como el efecto de la metformina en el envejecimiento, el envejecimiento. Y este estudio ya está puesto en marcha bajo muchos estudios previos que han visto que efectivamente la metformina mejora o frena el envejecimiento de nuestras células. Pero bueno, esto, como os decía, y después también la reprogramación metabólica. Realmente el envejecimiento de nuestras células se produce por una serie de fallos que van aconteciendo, que producen una serie de lesiones, nueve causas de envejecimiento, y todo eso en realidad se podría reprogramar. Esto que lo ha publicado López Otín este año, en el 2016, en la revista Shell, es lo que Sens, lo que el libro este Sens, lo que Aubrey de Grey, de 2000 años, viene diciendo hace mucho tiempo, pero intuyéndolo, no con base científica. Pero ahora ya, Carlos López Otín, lo ha publicado. De manera que, al final, pues, volvamos a ver, no vamos a hablar más del alargamiento de la vida. El otro día me entrevistaba para la revista Púo, y yo le quería decir, oye, hay que distinguir dos tipos de cosas. Una es la medicina anti-envejecimiento pura, que es alargar la vida con los medios artificiales que van a salir. Y otra cosa es el envejecimiento saludable. Que eso, en realidad, es medicina preventiva. En realidad, y además, sobre, hay mucho debate científico sobre si existe o no existe la medicina anti-envejecimiento. Y el debate, es un debate de principios de este siglo, se dio un artículo muy bueno en el New England, New England, New England, que decía que no, que no existía porque no había manera de frenar el envejecimiento con acciones específicas. Lo que pasa es que desde el 2002 o 2003, que fue ese artículo, hasta ahora, ha avanzado todo tanto que, efectivamente, sí va a haber acciones específicas para alargar la vida más allá, incluso, del límite de Heinrich. O sea, se podrá saltar los 120, 130, y eso ocurrirá en no mucho tiempo. Pero, como os decía, vamos a ver lo que queremos hacer. Ahora lo que queremos hacer es envejecerse a la vida, y eso es todas esas enfermedades que hemos dicho, esos cinco grupos de enfermedades, intentar que aparezcan en nosotros lo más tarde posible. Esto es un término que se llama la compresión de la movilidad, que se acudió con FRIES en los años 80. Y desde entonces, que quedó ahí como un concepto, pues se dejó. Pero, ¿cuándo ha empezado a haber interés realmente por esto? Pues, últimamente, pero en los últimos años, en los últimos diez años aproximadamente. La diegine como tal, pues surge en los años 90, curiosamente, de un colectivo un poco friki, que son, pues, estos, los culturistas, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Superstress Stallone, y toda esta gente, y había médicos entre ellos que querían seguir estando fuertes y en forma durante más tiempo, y ahí crearon lo que era la A4N, que es la American Anti-Aging Association. Entonces, aparte de que había un miraje de ontólogos y geriatras que también investigaban sobre el envejecimiento. Pero los que empezaron a hacer un abordaje valiente, de decir, ¿qué podemos hacer para no envejecer? Aunque ellos lo hacían por seguir viéndose bien en el espejo, fueron estos. Y poco a poco se fueron juntando conocimientos y experiencias de distintas especialidades y se empezó a conformar lo que podía ser un área del conocimiento médico. Ahora mismo no es una especialidad. Yo estoy titulado en lo que se llama en Estados Unidos Age Management, que es algo parecido. Es una titulación, pero no es una especialidad reconocida, porque te digo que es algo absolutamente novedoso. Pero también es una medicina que también se ha descrito como la medicina de las 4 P's. Medicina preventiva, porque lo que quieres prevenir estas enfermedades. Proactiva, porque es el paciente o cliente o usuario, lo grande como queráis, porque realmente no tiene que estar enfermo, el que tiene que tomar las riendas de su salud, el que tiene que sentarse en el asiento del conductor. Es predictiva, porque midiendo lo que medimos podemos predecir qué es lo que va a pasar. Es personalizada, porque no hay una solución general para todo el mundo y hay que ir adaptando los remedios, las trabas que hacemos a cada persona. Y luego hay una quinta P que a mí me gusta mucho y que la definió José María Orguás, que es otro gran investigador español en Nutri-Genómica, que también trabaja en Estados Unidos, que se llama placentera. ¿Lacentera qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando uno se embarca en un programa de este estilo, no lo tiene que ver como una pena que tiene que hacer. O sea, si es una medicina que se basa en la toma de una serie de remedios o hacer ejercicio, bueno, hay que hacerlo con la alegría y hay que medirse, hay que medirse regularmente, sin estar enfermo. Esa es un poco la diferencia del concepto de la charla anterior, que se está hablando de terapia de reemplazo, se está hablando de hipogonadismo, déficit de testosterona. Cuando en esta medicina, y respondiendo a tu primera pregunta, ¿no lo debería hacer todo el mundo? Claro, claro, todo el mundo. Usando la lógica, dices, todo el mundo que envejece baja la testosterona. Entonces, y si la testosterona es buena, pues ¿por qué no la usamos todos? Pues por lógica, claro, la podemos utilizar todos. Pero desde el punto de vista de la medicina clínica, de la medicina curativa, la del médico que ve al que sufre, es algo que todavía no lo tiene puesto en su cabeza. Entonces, dicen, oye, si tú estás bien, ¿por qué te tengo que poner? Bueno, para prevenir, precisamente para prevenir. No sabemos que va a prevenir tantas cosas, pues entonces, ¿cuál es el problema para colocar tus valores en los óptimos de una persona joven? Eso es chico. Y además son todas las especialidades, como os dije antes, las que se interesan por esto. Yo, en los cursos, veo oncólogos, ginecólogos, endocrinos, urólogos, cirujanos plásticos, médicos deportivos, no sé qué, todos, todas las especialidades, en el momento que se empiezan a interesar por la prevención, se acercan a este tipo de medicina. O no se acercan, simplemente se quedan en su área de conocimiento. Y antes hablaba sobre la depresión y la testosterona. ¿Sabéis la mejor clínica americana de psiquiatría? Es la del Dr. Heyman. Tiene tipo clínicas por todos los Estados Unidos. ¿Sabéis lo que hace para tratar la depresión? Terapia de reemplazo con algo. Ejercicio físico, omega 3, vitamina D. Vaya, y si te vas a la clínica del Dr. Davis, que es un cardiólogo preventivo, ¿qué es lo que hace para prevenir la enfermedad coronaria? Ejercicio físico, testosterona, dehidroepietrosterona, omega 3, vitamina D. Exactamente lo mismo. Y si te vas a la de Florence Comity, una endocrina de Nueva York, ¿qué es lo que hace para la obesidad y la diabetes? Ejercicio físico, nutrición, omega 3, metformina, dehidroepietrosterona, testosterona, las señoras de estradiol, lo mismo. Entonces, todas las cosas, en la prevención oncológica, en los más avanzados, esos oncólogos que se han cansado de achicharar células, y lo digo en el buen sentido, lo digo de alguna manera pregativa, la oncología es una especialidad preciosa, pero que, claro, se trabajan con situaciones extremas, y con unos resultados que cada vez a ellos son mejores, y poco a poco, el cáncer se va a ir convirtiendo en una enfermedad crónica, curable, y como vamos a seguir envejeciendo hasta los 120, no será claro que tengamos uno, que no lo curemos, que a los 15 años tengamos otro, que no tiene nada que ver, que no lo curemos, y que al final el otro es el que nos... nos mate al final de nuestra vida. Pero eso va a pasar, no tengáis la verdad, y estos oncólogos preventivos, como tú preguntabas, ya los hay, claro que los hay, en la Universidad de Duke, que están haciendo abordajes integrales, holísticos, en los que están haciendo todas estas cosas, están haciendo otras cosas, es abuelo testosterona, a gente con cáncer de próstata, con cáncer de próstata. Gracias. 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 Gracias.